Cuando estache la rebelión Cuando su vida se vuelve su existencia Esos deseos caen en la conformidad No puedes seguir mirando hacia otro lado Debes formar partes reales por el plan Me llenando sin consciencia Sólo empieza la rama final de tu truco Aguarte, ven a ser de ti mismo Te haces a poder ver No escribes Tú eres capaz de tu dueño Serás capaz de despedes O a tus propios cielos Hacen que nos gasten Al fin La rebelión No es algo más No entra Lo primero Esa calenda cuando explote el caos Soñando al lugar que sufrió el destino Te querás tomar por fin, no es la lucha que viene Cuando alguien diga de quién las constas Coraciones, dejaciones y atropas Entramizado en tu reacción Será la forma cuando te explomen las fuertes duras De tu lado, buscándonos de este mundo Una pulsas para cuando Será cuando te enfrentes cuando fluye los miedos Coraciones, dejaciones y atropas No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!